Y ya lo tenemos ahí, ese pedazo de tono, negro, jugado, un poco de un disco del tono. Lo van a ir probando, un tono que aparentemente va a tener movilidad, se está moviendo muy bien por el juego. Y ahora sí chicos, la suerte muestra el completo de Anápolis. Ahí lo tenemos, Arlo de Riojar, que está indicando a sus compañeros, como quiere posicionado el tono para donde es su línea. Y vamos allá, Andonero, despacito, aguantando, como tú sabes, ahí está el corazón. ¡Madre mía, increíble tu hora! ¡Qué corta representación de unos grandes! Se la jugó ahí, pero bien, muy poquitos centímetros, desde su integridad física hasta el crizón de este festinero. Y ahora sí, ya está el día de hoy. Y yo estoy en el centro de Anápolis, ya está el centro de Anápolis. Y yo lo tengo en el centro de Anápolis. Y yo lo tengo en el centro de Anápolis. Y yo tengo un punto de otro que he hecho grandes cosas. ¡Y yo, yo, yo! ¡Venga, yo! ¡Venga, yo, yo! Vamos allá, lo vamos a ir entiendo, la comparación increíble, fíjese, como me vino a voto, pero este sale, este va, y el gol, pero qué bien que le dio, ¡madre mía! ¡Ponte el aplauso! ¡Ponte el aplauso! ¡Ponte el aplauso! ¡Qué ejecución! ¡Qué rigor! Bueno, y ahora es el turno, al que mucha gente viene a ver, un gran séquito de aficionados, Kremlin, él es Luzio de San Cristán, ¡Use! Como tú lo veas, vamos a ver cómo lo tenemos, ahí nos va a salir por ese sentido número 6, es un desplazador muy templado, y vamos a retecar, ¡me llauce! ¡Que no se lo piensa que llegue el campeón! ¡Y que no va hasta arriba, y lo tocó! ¡Levantó la gana y que no volvió a pasar! ¡Te veamos que no haya sido nada, porque es que lo llegaron acá, que sin pensárselo, todo para adelante, en un tu fondo entero! ¡Vamos a comer! ¡Cuatro, una reporters! ¡Otro, uno ya en la fruta, aquí abajo! ¡Claro! ¡Venga, venga! Tu tierra, tu gente. ¡Venga, esas papas, venga! ¡Venga, con él! ¡Venga, ahí, tempranito, como tú sabes! ¡Aguantate! ¡Eeeeh, que increíble! ¡Lo hizo, señoras y señores, un peor es contente! ¡A lo grande! Y ahora es el turno, como van a estar despiertas, de Jonathan Stewart. En esta segunda ronda. ¡Venga, ahí, despacito, detiendo unos pasos, ¡la aguanta! ¡Eso es increíble! ¡Eso es cortar, señoras y señores! ¡Aplausos! ¡De qué manera! ¡Los pide! ¡Con qué ganas, con qué fuerza! ¡Y sobre todo, calidad para volarse! Bueno, ya es el turno del que nos asustó en su primera intervención. ¡No más no pasa nada, llevando barro! ¡Pero a ver, se repone, eh! ¡Como si yo ya la cosa con él! ¡Increíble! ¡En serio, ese que está en ese! ¡Fíjense, andando por la plaza como si iría a hacer la compra! ¡Ahí lo tenemos! ¡Despacito! ¡En todo lo siempre! ¡Como ese! ¡Lo aguanta! ¡Se arranca! ¡Lo vamos a ver! ¡Eso es! ¡Ahora sí, usted! ¡Ahora miraste! ¡Qué grande, por Dios! ¡Qué aplomo! ¡Qué grande, por Dios! ¡Qué aplomo! Bueno, y es una vez más, a lo grande, el que abre esa tercera ronda... ¡Así pues! ¡Buena, torero! ¡Como tú sabes! ¡Como anteriormente va a vibrar esta plaza! ¡Ahí se arranca! ¡Ahí lo espera! ¡Eso es! ¡Ahí lo dejó sentado! ¡Esta hay que aplaudir la tribuna! ¡Qué valida! ¡Qué tesón! ¡Qué firmeza! ¡Es evacuaciones! Bueno, pues iniciamos la tercera ronda, ahora recorre el turno para notar este mal. Y también mucho ha realizado esos cortes, esos cortes normales que realiza este reportador de auténtico manual. Está muy fuerte en esta temporada y lo está demostrado en día a día. ¡Venga y peta! Como le he visto un poquito más cruzado, más acelerin tenieron las tablas y tuvo que adoptar misión. Y no nos preocupéis porque creéis, como fue Gregg, y nos dejaba un gran sabor de boca. Pero, Torero, una vez más, ¡vamos con ello! Toro, 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 ¡Eh, eh, eh, eh! Toro, 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 ¡Eh, eh, eh! Vale, vale, vale. No va, ahí, no va. ¡E-Eh, eh, eh, eh! ¡Toro, Toro, eh, eh, eh! A ver... Eso que es, eh, eh... Yo lo he río. Bueno, pues con Fabián le permite su voz, para llamarlo, para acotistirlo un poquito, para ver a esta afiración. Y ahora sí, va a lo arrancó, lo espera... ¡Eso es verdadero! Es pelazo de viaje que la vida no le hará. ¡Ahí lo ha estado! ¡Fuera! 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 El sede es sacristán, varias temporadas no dejaban ahí frente, por su valor, por su tema en ese punto, también en el oculto, que viene, por enfrentarse a la peste, por su lado a la cualquiera. Bueno, ya ven ustedes, como una vez más en abajo va, así que por favor, Tudela, vamos a dar esas palmas de ánimo, ahí se reconocibían valor a la atorería de los encuerdos de la pidel, se desacinta la pidel, a la de hoy que vaya, a la de primera, a la de segunda, a la de tercera, a la de tercera, ahí se deja la pidel. Y fíjense, fíjense de poquitos metros, escasamente cinco baños, separan a usted de este gran pestilio. Venga, vamos con él. Y ahora sí, lo que me informa, si está venido, no lo haces, ojalá que lo haces. ¡Venga, Dios mío, Dios mío! ¡Venga, Dios mío, Dios mío! ¡Venga, Dios mío! ¡Pero lo hizo el sabio Patristán Fuse! ¡Venga, Dios mío, Dios mío! ¡Venga, Dios mío! ¡Venga, Dios mío! ¡Venga, Dios mío, Dios mío! ¡Venga, Dios mío! Bueno, tenemos cerca el desplaste, que ahora tenemos a los tres en el ruido. ¡Venga, Dios mío! ¡Venga, Dios mío! Y ahí están, poquito a poco, rimándolo, quitándole un poquito de fuerza para que puedan clavar la provincia de tierra y pueda mostrarle el respeto y la aspiración hacia ese animal que le hace soñar, que le hace brincar, que a todos nosotros nos hace disfrutar. Un poquito a poco, entrando, si hay que tener más distancia, la agarramos, el campeón es bravo. ¡Fortísimo aplauso, señores y señores! ¡Ahora un plato y una manifestación de respeto y un serio feliz anuncio, mostrando el respeto! ¡Gracias!